Bueno, se dio lo que todo el mundo desde el domingo a la tarde, por decirlo de alguna forma, estaban comentando. Primero en voz baja y después los portales de noticias empezaron a reproducir filtraciones de todo tipo en todos los países de Europa, ya sea en Francia, en España principalmente, se hablaba de la posible firma de Fernando Alonso con Renault y volver a su casa, como él dijo muchas veces, volver a donde, a la escudería donde fue campeón del mundo, dos veces. Se confirmó hoy a las 13 horas, hora española, la firma de un contrato por dos años con una cláusula que le permite ir renovando por un año, por un año más, por un año más, por un año más. La verdad, a mí me gusta Alonso como piloto, me gusta mucho. No sé si, no, o sea, no es, no sé si no. Renault no es el equipo que él merece para volver a la Fórmula 1. Se fue de McLaren porque era un triunfo cuando terminaba una carrera el McLaren en esa época. Ahora cambió muchísimo. Lo mismo, el Renault no es tan malo como ese McLaren, pero estaría en mitad de tabla. No pasaría de eso cuando Fernando dijo que se retiraba porque él necesitaba estar en una escudería que le permita competir por algo. Así que bueno, firmó para el Renault. Yo creo que el corazón tiró mucho más porque si hablamos de dinero, está cobrando muchísimo menos de lo que cobró la última vez que compitió en Fórmula 1. Yo creo que es una parte que también se me hace a mí que Fernando estuvo buscando esa adrenalina que te da la Fórmula 1 en diferentes categorías. Correo Alemán, Cindy, Dakar. Le fue bastante bien y sin embargo se me hace que no llenó ese espacio que le dejó la Fórmula 1 y vuelve. Vuelve a donde se va a sentir cómodo y también se me hace que vuelve porque el cambio reglamentario que se avecina puede ser un buen punto para que Renault arranque del todo. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero por mi parte, bienvenido sea nuevamente el señor Fernando Alonso al Gran Circo. Se necesitan pilotos de ese calibre.